Música Hoy yo salí a buscarte otra vez Y yo te vi con intenciones de partir Me apresuré a preguntar por qué te vas Si entre tú y yo todo iba normal Sentí morir pues ya no estarías aquí Y yo aún recuerdo que con el llanto en los ojos te dije así Si yo te amo no me dejes aquí Tú bien sabes que te quiero solo a ti Si me quieres porque tienes que partir En mi vida había sentido algo así Yo te amo te lo digo sin mentir No te vayas por favor quédate aquí Música Yo te amo no me dejes aquí Tú bien sabes que te quiero solo a ti Si me quieres porque tienes que partir En mi vida había sentido algo así Yo te amo te lo digo sin mentir No te vayas por favor quédate aquí Música 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 Música